¡Suscríbete! 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 ¡Lessy, no da miedo! ¡Me voy al Backstreet! ¡Losumbre! ¡No! ¡Gracias! Soy Giovanna Renault y vengo desde México para unirme al elenco de Soy Luna. ¿Qué personaje vas a ser? Yo soy Emilia. Y va a ser Mala. Ella es nuestra contrincra, contrincra, en esta competencia. Todo el mundo dice que son muy buenos y yo digo ver para creer. Estoy con Emilia, el nuevo personaje, la reina de los Sliders. Cuéntame, ¿cómo está la coreografía? ¿De qué se trata? ¿Cómo va todo? Pues está muy intenso y estamos muy emocionados porque estamos a punto de grabar. Creo que nos cruzamos, sí nos cruzamos. Hasta ahora no hemos grabado mucho juntas, pero nos vamos a cruzar bastante. La verdad que ella es súper buena onda, hace un personaje súper, súper chido. ¿Y cómo fue la experiencia? ¿Estás patinando mucho? Estoy entrenando a full, como dicen ustedes, con todas las ganas y pues espero que se sorprendan con lo que vamos a andar haciendo por aquí. Bueno, hasta ahora he estado interactuando con ambas. Me caes muy bien. Vos también me caes muy bien. Resulta que entre nosotros hay cierta competitividad, pero a mí me parece que en cierta parte se parece un poco a mí. Entonces, ya lo irán descubriendo por ahí. Vamos terminando la competencia y estamos que nos morimos de calor, pero nos quedamos con toda la adrenalina. Yo creo, la verdad, que vamos a ganar porque lo hicimos impecable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!